Oh, menos mal que estás a salvo. Lo siento, pero no tengo nada más para ofrecerte. Rezaré por tu seguridad. Que brille una luz para ti en esta noche y para tu suerte. Detente. Por favor, detente. Son bestias lo que tú cazas. ¿Por qué te estás comportando como una? No puede ser realmente así. Por favor, detente. No eres más que una bestia. Debí haberlo sabido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.